Nos encontramos acá desde el sector El Volcán, en la parroquia Macarao, municipio de Bolivariano Libertador, en este territorio comunal Amor y Lealtad Chávez. Nos encontramos entregando un biofinanciamiento a una unidad productiva familiar Granja IRE Esperanza. Este biofinanciamiento tiene un monto de 9.084.510 bolívares soberanos y se va a hacer sobre un terreno de 9.4 hectáreas para nosotros poder sembrar con las manos amorosas, combativas y buenas para la siembra del pueblo. Estamos entregando 12 kilos 700 gramos de diferentes rubros, entre ají, pimentón, cilantro, cebollín, pepino, berenjena, selga, precisamente para sembrar la tierra, para abonar el campo y dar un paso adelante a esta guerra que nos tiene a nosotros acechados por voluntad del imperio y la fuerza más oscura de la reacción internacional.